OMEGA OMEGA El Real El Real Tu si quieres Buscarte un fundón Un carro convertible y un muerón Tu si quieres Una mansión de verdad Que rosa, piscina y vista al mar Tu si quieres Que te trate mi EP Y que todo iré en torno a ti Tu si quieres Tu si quieres Ahora es Voy a ponerte claro que es lo que es Buscando un sueño mucha gente se pierde Por la envidia y la traición Por el dinero y la ambición Se quedaron juntos Cada cual busca su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro la pasaba mal Viendo a su hermano brillar Oye manito le decían lo bacano Porque tu pana no te busca y mete mano Y El respondía con humildad Me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo Todo el tiempo empara por lo feo Se esta buscando toda la vaina en el meneo Pero era fácil identificar El carro blin blineao del capo del lugar Si calao Siempre rangueao y blin blineao Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición Esta en su coro ya lo estan chequeando Tú no quiere caer en la prisión Porque si te fama en tigueron Tú no quiere que te vea tu mamá En una sala de un hospital Tú no quiere Enfertar la diversión Echarle cuando hay bala y un cañón Tú no quiere Tú no quiere Una mañana al recibir un dinero Mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su puerto Luego se fueron y lo dieron por muerto Y aquel amigo que siempre ignoró Al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo malherido No lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital Y los doctores lo pudieron salvar Esto no cuento monto esto es real Uno nunca sabe a quien va a necesitar Tú sí quieres Efectivo pa' gastar Pero no te gusta trabajar Tú sí quieres Porque da la vanidad Pero no quieres lo que viene a traer Tú sí quieres Que te tracen mi estilo Y que todo gire en torno a ti Tú sí quieres Tú sí quieres Tú sí quieres Tú sí quieres Pero tú no quieres Que te anden acechando Por lo que tú te estás buscando Tú no quieres Un caso federal Una maldita guerra personal Tú no quieres Encontrar tu hogar vacío Porque tu familia lo han perdido Tú no quieres 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 Tú no quieres, tú no quieres Oye, 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 oye. Tú sí quieres, es festivo para gastar, pero no te gusta trabajar. Tú sí quieres, no queda la vanidad, pero no quieres lo que viene atrás. Tú sí quieres, que te gasten mi espíritu y que todo gire en torno a ti. Tú sí quieres, tú sí quieres, pero tú no quieres. Que te anden acecheando por lo que tú te estás buscando. Tú no quieres, un caso federal, una maldita guerra personal. Tú no quieres, encontrar tu hogar vacío porque tu familia la han perdido. Tú no quieres, tú no quieres. Tú no quieres, tú no quieres, tú no quieres. Tú no quieres, tú no quieres, tú no quieres. Tú no puedes conmigo, tú está cloro, que con el omega no, El que se cruza con este montro la mató